Hola amigos amigos de youtube, voy a probar Marvel Spiderman, que me lo han regalado por los reyes. Ahora pulsamos X y nos da a elegir la ranura de guarda, o le damos a la primera, que hará anotar las 4 diferentes dificultades de caja, amigo y vecino, amigo, asombroso y colosal. Amigo y vecino esta dificultad es para quienes prefieren un desafio mínimo en los combates. Que creo que es la muy fácil. Amigo esta dificultad es para los que quieren disfrutar de la historia sin complicaciones en el combate, que creo que es fácil. Asombroso esta dificultad es para los que buscan una experiencia equilibrada con algo de dificultad. Creo que es lo normal, y colosal esta dificultad es para los que quieren disfrutar, para los que disfrutan con los combates desafiando. Bueno, llegamos a Asombroso. Y ahora las diferentes opciones, antes de empezar, ponen las diferentes opciones por si queremos cambiar. Le damos a continuar. ¡Gracias! Ya empieza la historia y empieza con la araña, saliendo la araña, colgada una telaraña y saliendo la foto y los cuadros que tiene en el cuarto y la foto y más fotos y objetos. Y cosas de objetos y revistas y comida rápida y la máscara de Piedermann con el portátil que no sé qué está haciendo y los periódicos de los criminales. Y ahora coge el teléfono. Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Fisk. Ahora se va a poner el teléfono. Ok... Eh... ya está de Sherpa. con espera y ya capitana watanabe ¿lo habéis detenido ya? no, estamos en la torre Cis pero seguimos esperando la orden ¿te importas si me apunto? ya sabes como son sus abogados tenemos que seguir las reglas venga, Juli, llevo 8 años esperando esto ¿quieres ayudar? pues ve a Times Square parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar de acuerdo, voy para allá ¿hola? Parker, ¿dónde estás? tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas eh, ya, lo siento sí, me ha surgido un asunto personal llegaré pronto, lo prometo más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad con esperanza Necesitamos refuerzos 132 Times Square, agentes en peligro Traed el martillo ¡Apartao! Yo le esta quitando el espíritu en la cara Y ya vamos a pelar Ojo, que hoy tengo ganas de crezca El siguiente Ay, bien Caray, Fisk tiene amagollón de gente nómina Así es Eso es más hóptimo ¿Cómo vas? Casi he acabado ¿Y tú? A punto de entrar Llegaré pronto ¡Me muero por verle la cara cuando le ponga a las esposas! Lo maté, sin cariño. ¡Vale, Yuri! ¡Ya está! ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! Vamos para la última. Sabía que Fisk armaría a Jaleo. ¡Vamos! Pide refuerzos. ¡Y cierra el espacio aéreo! ¡Yuri! ¿Estás bien? Como salga del edificio lo perderé. Voy a ir a... ¡Adelante! ¡Sí! ¡Llegó el Diablo! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid disparando! ¡Cuidado! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Ah, allá vamos! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spiderman! ¡Ya nos apañamos! ¡Lo siento, colega! ¡Pero no tiene pinta de que os las apañéis! ¡Spiderman aquí! ¡Gracias por el voto de confianza! ¿Tienes lo que significa propiedad privada? ¡Esto debe de ser lo que llaman en torno de trabajo! ¡Esto te acerrará a la boca! ¡Esto te acerrará a la boca! ¡Esto te acerrará a la boca! ¡Cubrío, cubrío! ¡Haz de librarme de eso! ¡Esto te acerrará! ¡No te sacas a la boca! ¡Se tiene perdido! ¡Creo que ya están todos! ¡Vamos, vamos! ¡Han bloqueado los ascensores! ¡Por las escaleras! ¡Prefiero algo más directo! ¡Nosotros vamos por el ascensor! ¿Cómo íbamos ahí? ¡Echo! ¡Prefiero algo más directo! ¡Prefiero algo más directo! ¡¿Cómo se va a buscar de los ascensoris?! ¡Prefiero algo más directo! ¡Más que los ascensoris no quierenICK! ¡Prefiero algo más directo! ¡Prefiero los ascensoris! ¡Prefiero lo que nos va a buscar! Pues a la sala de sueños Y ahora Llamada de Mei He de contestar Hola, tía Mei ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes ¿Qué tal? Llamada para saber si sigues pie a la cena de mañana Claro Oye, tengo que irme Te quiero Te quiero ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y 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 poco excesivo, ¿no? Se está debilitando. ¿Qué? ¿Es el día mundial del misil o algo? Ya acabé con todo. 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 ¿Estáis bien? Ya. Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. ¡Acabad con él! Así que os ha fallado el plan. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. Unos chico. He hecho un chico. Cabe con él. ¡Agríete. ¡Agríete! 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 Por lo que lo veía aquí Eh Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy Estoy frente a su oficina Acaba con él, ahora Encantado Era la puerta en donde ellos había que venir Son tus memorias Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio Prepara el helicóptero, no tardaré Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tu insensatez Acaba aquí Eh, sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? Ocho años de insolencia ¿Para mí? No era necesario Esperaré mi otro Está recargando Vale, ahora ¿Pero qué haces? Esta es la niña Pero cómo puede ser ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré Venga, dalo todo Acabemos Ahora es mi oportunidad Esto te viene grande, chaval Una vida que me ha quitado No has aprendido nada en todos estos años Ahora es mi oportunidad Tu muerte será tan inútil como tu vida Venga, dalo todo Eres un incordio Un momentito Enseguida termino Un momentito No has aprendido nada en todos estos años No has aprendido nada en todos No has aprendido nada en todos No has aprendido nada en todos estos años No has aprendido nada en todos estos años ¡No! ¡Representas todo lo malo de esta ciudad! Iba a decirte justo lo mismo. ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡Rodeadlo! ¡Venga, a por él! ¡Estoy en modo parte vocal! ¡Move el culo y... ¡Idiotas! ¡Estáis entrenados para luchar! ¡Pues luchad! ¡No quiero excusas! ¿Para qué os va? ¡No! ¡Yo puedo apañármelas! ¡Imbéciles! ¿Dónde están los recuerdos? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Deberíamos besarnos ahora? Quizá luego. Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente. ¡Ups! Me piro... Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! ¿Quién pin va camino de la cárcel? Es el fin de una era. Ya no hemos pasado a eso. Ya hemos acabado con el fin. Si os ha gustado el vídeo, por darle a me gusta y comentar si queréis. Y si queréis ver más vídeos de mi canal, suscribiros. Adiós.